Ya se llevaron todo, vamos a intentarlo, se lo suplico. Y si no es, al menos tendremos la satisfacción de haberlo intentado y volverles a decir, ¿sabes qué? Gordo, ¿qué pasó? ¡Monta el Pelayo! Puta madre, a ver si lo encuentro y ya vive en las Islas Vírgenes. Pues dile que no hay pedo, que siga ahí teniendo su lana, pero que se venga a ser alcalde, porque no pudimos. Que venga, güey, se vuelva a llevar todo. Pero lo intentamos. Pero yo les pregunto, ¿y qué tal si nos salen? Y entonces ahora soy yo y ya demostramos que sí se pudo y luego vas a ser tú, y luego vas a ser tú, y luego tú y Luis. Y que vean estos hijos de la chingada, que se pueden. Les voy a decir de quién soy fan ahora mismo. ¿Recuerdan ustedes cómo era Ixtenco hace tres años? Pinche Pueblo asqueroso en el que había que pasar a huevo para ir a Puebla. Ojalá lo pudiéramos haber brincado. Hicía la feria, puta, un suplicio. Tardaba uno más en cruzar Ixtenco que en llegar a Puebla. Bueno, hicieron la autopista. Ay, a toda pinche autopista. Ya subía uno al foldo, a la falda de la mariche. Ya no había que pasar San Pablo a Cajete, Tepatlasco, a Telo. Y pueblos circunvecinos que tiene suel suriano. Era una pinche calvario, cabrón. De la neta. Y no con tres caídas, con cinco. Pasar a Mozoc. Era del carajo. Pero Ixtenco era, ¿ya han visto Ixtenco cómo está desde hace tres años a la fecha? Pues hay que aprender, hay que aprender. Hace tres años, por estas épocas, un señor que hasta, que es, soy su fan, es mi ídolo y hasta apenas me aprendí su apellido porque no es nombre. El maestro Caballero Yonca, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Caballero Yonca. Un maestro. De primaria, creo. Agarra y dice, háganme cuenta que yo me voy. Y llega el maestro Caballero Yonca. Creo que es chaparrito, mediano. Lo quiero conocer y no me lo presenta. ¿No lo conoce? Bueno, llegó y dijo, ¿saben qué? Paisanos, estoy hasta la madre de cómo está Ixtenco. ¿Se acuerdan cómo estaba la barba del panteón? Ya era un montón de piedras, ya no tenía reja. Me acuerdo mucho de la cruz de arriba de la puerta del panteón. La entrada, la iglesia. No, 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 pinche pueblo. Una miseria, vaya, la verdad. Sin pavimentar. Y llega este señor, nuestro Caballero Yonca y dice, quiero ser presidente. No, no, no mames. Se empezaron a reír los del PRI, los del PAN, los del PRD. No, güey, ¿cómo, cabrón? Tú eres el maestro, güey. No, aquí está Don Chingón. Don Recontrachingón. No, Don Mega Recontrachingón. Ellos son los candidatos. Y entonces el señor, soñando, se inscribe por un partidito que se llama El PES. Que por cierto, es donde estamos inscritos también nosotros, uno de cuatro partidas. Por el PES. La gente decía, qué chingado es el PES. Pero cuando fueron a votar, dijeron, ya estos pendejos, ya nos tienen hasta la madre. Vamos a votar por el maestrito este. Que votan y que se los chinga a todos, a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD, a todos. ¿Qué hubo? Que gana y que les hace, pues tomen todos. Y transformó su pueblo en tres años. En tres años. El señor soñó. Le dio una imagen urbana chingona, que ya quisiéramos los guamantlecos. Hizo un nuevo mercado, ahí hay Oxxo. Reconstruyó el Panteón Municipal. No sé si lo han visto con esas luces de las que hay en las panquetas para iluminar la fachada del Panteón. Con pinches muertos, hasta como decía la canción de que el PRI salieron de sus tumbas a bailar. Ya lo inscribió a Pueblo Mágico y es cuna de la cultura otomica. Puto un pueblo que no es ni el 5% de lo que es guamantla nos vino a poner el pinche ejemplo. Quien lo hizo un ciudadano, cansado de cómo estaba su pueblo. Y si el señor caballero Yonca, ¿qué carajo? ¿Cuándo lo voy a conocer? Juan, ¿cuándo lo voy a conocer? Ya debería andar aquí conmigo. Mejor que, vea usted de alta del INE, queremos que sea presidente municipal de Guamanga, porque estos weis nos están dejando ya descalzos. Soy su fan del señor. ¿Y por qué hablo de él? Porque es un ejemplo de que cuando un ciudadano quiere, no importa que no sea político. Era un maestro, un maestro destacado. Ni siquiera era ingeniero, un maestro común y corriente. Y el cabrón transformó su pueblo. Se puede, cabrón. Vamos a hacerlo. Si Extenco lo pudo hacer, ¿por qué carajos nosotros no? Si estamos hechos del mismo pinche barro, vivimos igual. Vamos a hacerlo. ¿Les parece? Ahí les dejo. Y si ustedes dicen, mi madre, queremos que el pelayo sea el predio, pero es el pinche pelayo que sea. Y si ya están hasta la madre igual que yo, vamos a darnos el permiso de intentarlo. Muchísimas gracias por su tiempo, por escuchar a este pobre hombre que no ha hecho otra cosa más que ser conductor, periodista, que ha escrito cuatro libros y que ha hecho un poco de deporte, que está orgulloso. Adiós. Está orgulloso de su pueblo. No lo conozco, pero siendo de Santanita tenía que saludar. Espero que no sea el pelayo porque no sea de la chica. No, ¿por qué dice coche? Trae mejores coches que el culo. Los cuñadas traen los pinches carranos, traen camionetas para arriba todos. Hasta las esposas. No, cabrón. Bueno. Hasta la cubana. Es el primer marzo de rincos. Unas camionetas como de dos millones nada más. Unas camionetas de dos millones para arriba. Camionetas de dos millones, pero no tenemos patrullas, hijo de la enona. Sí, sí hay patrullas. Hay 16 patrullas abandonadas allá, mientras el señor sigue comprando nuevas. No, no, no. De verdad, o sea, es que no tienen madre, de veras. Y uno es bien pendejo, porque somos un pueblo pacífico y noble y la neta la culpa no lo tienen ellos, nosotros. Sí. Díganme. ¿Qué otra camioneta tiene el pinche pelayo? No, no es cierto. No había de Moreno. No, no había nada para ver. Sí, miren. ¿Cómo hacemos para que queden de candidato para Moreno? Muchísimas gracias. Si yo supiera, ya no hubiera dicho eso. Pero miren, ahí le va, ahí le va. Muchísimas gracias, se lo agradezco muchísimo y como le agradezco a la gente que se ha ido sumando a este proyecto. ¿Por qué me interesó inscribirme a Morena y que se supone ya en estos días tendrá que decidirlo? Unos dicen que el domingo, pero no sé si el de resurrección, porque vienen siendo muchos domingos, pasa el domingo, no, el domingo, y el domingo, y el domingo, y se supone que el domingo. ¿Por qué me latió Morena? Porque yo soy apartidista, soy político, no estoy inscrito a ningún partido, pero para que nos pueda ir bien hay que recibir el apoyo de abajo para arriba de los diputados locales que son los que autorizan que se bajen los recursos del gobernador, de los diputados federales, porque si Guamantla, que ya ha pasado en la historia, queda de un color, aquí cuando era el PAN, y el gobernador del estado del PRI dicen, mi madre, nada para Guamantla, vean en Apisaco, transformaron a Apisaco el señor gobernador Mariano González, y Paguamantla, que era del PAN, cerró la llave, ya, denle migajas, pues conviene siempre estar en línea, conviene estar en línea, y yo viendo las estadísticas, pero sobre todo viendo los proyectos, me decantó mucho lo que traía Lorena Cuellar y Morena, y dije, pues vamos con ese proyecto, pero no sabíamos que de repente no valoran tanto lo que uno pueda traer en la cartera, me refiero a ideas, sino la otra cartera, entonces hay güeyes que ya están invirtiendo, como el señor este, Juan Carlos, que no me puedo acordar su apellido, porque no es Pimentel, es Poli Pimentel, pero no es Pimentel, Santiago, Juan Carlos Santiago, y el cabrón se lleva gastado cinco millones de pesos, y no creo que los esté dando nomás, porque sí, el güey quiere quedar, porque de esos cinco se va a llevar 500 millones, dicen, que el que mucho invierte para llegar, pues mucho se va a llevar, entonces, esos que traen y traen están contaminando la situación, y uno que viene de buena voluntad, que no aprieta, que no regala dinero, que no regala despensas, tal, pues nos tienen espera, y es por eso que nos inscribimos a Morena, pero hay que esperar, aparte de Morena, que ojalá se decante por nuestra persona, por nuestra idea, por nuestro grupo, estamos ya inscritos en el PT, en el PANAL, que es el Partido Nueva Alianza, y en el PES, que es el Partido Encuentro Social, cuatro partidos, falta Morena, con la licenciada Lorena están cinco, que es el verde, pero el verde, ya hablamos con ellos, y no, pues que salvemos su amantla, y que salva, y que quién sabe qué, y bueno, pues allá ellos sabrán, ¿no? Pero por lo pronto, esos tres partidos, el PT, el PANAL, y el PES, esperemos que el domingo, ya este, diga Morena, venga, el pinche güero cara de tamal de dulce, va a ser nuestro candidato, y ya podemos decir, ahora mismo, pues somos simplemente aspirantes, platicamos ya nuestra idea, que espero les satisfaga, y ya el lunes, ya espero puedan saber oficialmente, que el torero, este, estará contendiendo, y que probablemente el otro enemigo de frente, sea Humberto Macías, que irá por la otra, y por la reciente, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Y vamos a tener mucha fe, y si no queda Morena, tenemos los otros partidos, o sea, yo vuelvo a decirles, yo soy fan, de verdad, del señor Nixtenco, y si él les ganó a todos, cuando el PES no era nada, ahora que ya el PES vio que Nixtenco podía ganar, y creo que ganó Zacateco, por ahí también, este, pues a lo mejor, su servilleta, pues también, ¿por qué no? pues si no es el partido, es la persona, no, es la idea, es el ciudadano, es el hartazgo del pueblo, yo creo que, tenemos dos dedos de frente, ya para saber elegir a la persona, y no al partido, entonces, el partido, pues si nos elige bien, y si no vamos con los que tenemos, y pues, la idea ahí está puesta, ¿alguna otra cosa? ¡Gracias!